Ok, ahora sí ¿Cómo veo? ¿Me va a dar esto, por favor? Afuera ¿Qué? 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 Esto está muy chiquito Ah, chiquito Vaya Vamos a comenzar Catúbela Mire, ayúdenme ahí, por favor, paterna Que no mire por los lados La Bessy, por ejemplo No, estoy viendo Que se le estire Quizás mis ojos los tengo grandes Allá también la Camila Que le baje de la nariz Que le baje de la nariz Así Vaya Vamos a ver Vamos a comenzar con Papi, haga la boca Es que le dame respirar, bro vaya vamos a comenzar con la fresa izquierda a la derecha o al centro como si elija uno izquierda derecha al centro ok agarre este del palito agarre el palito tome tenga 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 agarra del palito ok tenga la ley tenga la ley tenga la ley aunque izquierda o derecha a ver si digo gatuela izquierda o derecha cual extienda una de las dos manos extienda uno de los manos ok agarro y después de extienda la extienda la ok agarra del palito y a usted le toca este está muy grande ok ahora por favor ayudantes necesito seis ayudantes que me rieguen a estos seis por todo el área acá ríguenlo ríguenlo que no queden cerca que no queden cerca y le vamos a dar adelante de las sillas para que no vayan allá que no no ya no hasta ya no a la vez si no muy lejos muy lejos la vez si tiene que ser adelante de las sillas y también está bien por ahí por ahí por ahí vaya y y y ¿Y a dónde estoy, pues? ¡Ay! Ok. ¡Diablo, póngale! ¡Me voy a pegar en el... ¡Anda! ¡Y se me voy a pegar en el bote! ¡Campana! ¡Diablo! Ok, páguenle DJ a la música todita, por favor. Ok, escuchen bien las instrucciones. ¡Diablo! Escuchen bien las instrucciones. ¡Diablo! Escuchen bien las instrucciones. Escuchen. Los que están ahí de meques, por favor, dejen de hablarles. Ok. Necesito que, por favor, seis ayudantes estén detrás de cada uno. Seis ayudantes. Vos, Memo. Ok. Ahora, cuando yo diga ya, le van a dar diez vueltas a cada uno de ellos. Y después de eso, cuando ya les den diez, los van a dejar ir. Mientras tanto, no los dejen ir. Y las parejas de las chicas tienen que encontrar a su hombre a través de los gritos. Cuando lo encuentren, la chica le va a meter la banana en la boca y el chico se la tiene que comer. Mujer, tengan cuidado, por ejemplo, usted, fresa, que si esa banana se le cae porque la está agarrando mal, si se quiebra el palito o algo, pues automáticamente queda descalificada. Así que, no, ustedes cállense que va a ser entre ellos nada más. Entre ellos. ¿Cómo? Las mujeres los van a buscar a ustedes. Ustedes, ustedes se quedan donde están, las mujeres los van a buscar a ustedes. Así que, cállense que no he dicho ya. Ok. Pero, entonces, muevan por favor a ella, muévanla para allá. A ella, muévanla más por acá, por favor. A ella, más por acá. ¿Y cómo sabe dónde es aquí y dónde es allá? Porque aquí, hoy, cuando muévanla, la piso que está aquí. Ah. Vaya, usted solo siga a la pareja suya, la voz de su pareja. Ok. Entonces, a la cuenta de tres, vaya, lo que van a hacer, también los hombres van a caminar. Y las chicas también van a hablar, se van a encontrar en algún punto. Así que, les vamos a dar diez vueltas. A la cuenta de tres, diez vueltas. Y los hombres y las mujeres van a caminar ambos y se van a encontrar en algún punto porque se van a escuchar su voz. Nadie del público habla, no va a ver música, no va a ver nada más que las seis voces de ellos. Ok. Ok. No, se la va a comer solo el hombre, usted se lo va a meter en la boca. Ok. Fresa, si se le cae ese guineo del palito, pierde automáticamente. Si se les cae porque lo llevan agarrado solo el palito, automáticamente descalificado. Ok. A la cuenta de tres, diez vueltas. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres. No lo dejen ir mientras no dejen las diez vueltas. Ay, Dios. ¡Vale! 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 ¡Cáme la boca! ¡Vale, dale! ¡Aquí está, aquí está! ¡No te muevas! ¡Aquí está! No le metan la mano, no le puede tocar a usted. Los hombres no pueden meter mano. 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 No puede meter mano, hombre no puede meter mano Sáquela, sáquela, deje, saque la mano, saque la mano Trag reasons la mano, saque la mano, saque la mano y saque la mano Sá developing a la mano en la mano, ranging de la mano Que se van a un empate También a ellos Por lo que estoy diciendo que están iguales Ok Ok Quítense la máscara por el momento Ok Ok El problema fue que a esta pareja Se les cayó un pedazo como les dije Y a esta pareja también Se les cayó un pedazo Pero yo lo sentí con el dedo Y lo recogí así de solos a los arpeños Sí, pero se les cayó Y supieron porque allá les dijeron Se les cayó, se les cayó Yo lo toqué con el dedo Vaya Yo escuché que ya estaban diciendo Se les cayó Pero ellos les dijeron Y no tenían que hablar Ok Entonces ustedes dos Ustedes ya automáticamente están calificados para la final Y ahora Vamos a hacer la misma actividad Pero con un guineo más chico Ok Este y este La pareja está remitirado Ok Vaya Por favor, mascarillas Mascarillas a los ojos Llevense los lejos Por favor Chugar, acúrate Y no acúrate O vas a abogar o no ¿Y a mí qué me va a desmenar? Yo siento el viaje para Europa Veníme, amor Ay, sí, de veras Europa Con todos los gastos pagados, papá Este, primeramente vamos a ir allá A Italia Vamos a ir allá ¿Verdad, mi amor? Ok, vamos a ver Ves y extiende una de las dos manos, por favor Ok Este Este está grande Extienda una de las dos manos, por favor Así es el único que está Ok, ahí está Si se les cae un pedazo Automáticamente pierde No podés todavía No podés Y lo siento mucho Pero esto tiene que ir debajo Ok Vamos a ver No está bien o nada No Ok Vaya Ya saben Lo mismo Diez vueltas Y luego los dejan Y los metidos del público No gritan ni hablan Ok No pueden estar hablando ahorita Salva vida ¿Entendés? Que no podés estar hablando todavía Hasta que yo diga ya Bueno